Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang Fastback del año 67 que ha sido transformado en un modelo de Lego y bueno, como sabemos, esta versión, la versión más icónica del famoso Pony Car ha llegado a la gama Creator Expert de la marca Lego en un kit de 1470 piezas totalmente funcional y con una buena cantidad de accesorios adicionales y bueno, un modelo perfecto para todos los fanáticos del Mustang de todas las edades y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, el cariño que ha demostrado últimamente la marca danesa Lego al mundo del motor no deja de sorprendernos y bueno, no solo se ven construcciones oficiales, sino oficiales con sus bloques con autos a escala real como lo fue también el Bugatti Chiron o más reciente la camioneta Chevrolet Silverado sino que también una colección cada vez más amplia en sus distintas gamas de autos de toda clase como algunos tan míticos como por ejemplo el Ferrari F40, el Porsche 911 GT3 RS o el Aston Martin DB5 de la gente 007 James Bond y bueno, ahora llega un nuevo y mítico integrante a esta marca, a esta familia juguete de la juguetera danesa y bueno, un icónico clásico americano que aterriza en la gama Creators Perth de la ya mencionada Lego es que sigue manteniendo los habituales bloques de la marca aún para niños no tan grandes aunque sigue siendo una compleja construcción de 1470 piezas se trata del Ford Mustang Fastback del año 1967 toda una leyenda que ahora podemos crear en piezas de Lego gracias a un acuerdo de esta empresa juguetera con la estadounidense del óvalo Ford y bueno, como sabemos, como se puede ver se trata de una versión bastante fiel al modelo original a la que no le falta ni siquiera un volante completamente funcional bueno, no le faltan también las famosas líneas blancas sobre la carrocería azul oscuro o sus famosas llantas de 5 radios de la vieja escuela o los emblemas de Mustang y GT y bueno montado este kit de 1470 piezas de alto tiene 10 centímetros 34 de largo y tiene también 14 de ancho y por si fuera poco cuenta con elementos adicionales para crear un Mustang a nuestra propia manera ya sea con un sobrealimentador que sobresalga del capó un alerón trasero, cola de pato o nuevos tubos escape un frontal más agresivo con un interior con un frontal más agresivo con un alerón inferior delantero y bueno el nivel de detalle es tal que se podrá levantar el capó para contemplar su elaborado motor V8 de 6,4 litros o el maletero para guardar objetos por supuesto también se podrá abrir se pueden abrir las puertas y retirar el techo para ver con más detalles el interior de este auto al que no le faltan unos asientos clásicos una palanca de cambio de marcha o incluso una radio este set Formusta Lego Creator Expert va a estar disponible en todo el mundo a partir del 1 de marzo con un precio de 129.99 euros yo creo algo así como 35.000 pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao